Ok, vamos a terminar el tutorial gente Neta wey, hay juegos que digo Mira el tutorial, no pasa nada Pero en este caso Oh my god Si se requiere el tutorial, si o si Vamos a poner pantalla completa esto Ahora si para que Para que esté al 100, conservar los cambios Confirmar, ok, perfecto Tiene, ah los cuadritos Mira, no ma Desenfoco en movimiento, no Si, o sea, como Así, ok Campo de visión, vamos a poner un poquito más Pues ya está muy cerca Todo lo demás en épico Como debe de ser, ok Y ahora si wey Vamos a renovar el tutorial, miren El juego, el juego es Es así wey Este Supongo que todos saben Como se juega el Quidditch Esperaría Que supieran, no El punto es que Aquí en En este juego Tienes que manejar Todas las posiciones Y cada posición se juega distinta Entre los golpeadores De los golpeadores y los cazadores No hay tanto problema No El problema es el guardián Que es el portero Y el seeker todavía no se No llegó a esa parte Ok Me entería si dijera que sí No sé qué es Yo solo es por la película Nada más ¿Qué es eso? A ver Utilicemos a la gente Ok Este El Quidditch se juega De siete personas Ok Un portero Que es el guardián Este Dos golpeadores ¿Son dos golpeadores o tres golpeadores? No, dos golpeadores Tres cazadores Bueno, dos golpeadores que son defensas Tres cazadores que son los delanteros Medios Y el buscador que es el que Busca la La snitch ¿No? Ahí vamos bien Si es como Ándale Es el FIFA de las brujas Ok Pero bueno Está padre Ok Los golpeadores golpean Es correcto papi De hecho Ahorita estoy en el tutorial del Del golpeador Entonces ahorita van a ver Qué show Entonces tú empiezas Por ejemplo Ok Espérate Ahí Tenemos marcado Al que tiene la La Quadful Que es mi compañero de equipo En teoría me la debió haber pasado ¿O no? Ok Entonces tienes turbos Y ahí está el primero Espérate Eh Ponerme el golpeador Eh Ahí está Entonces tienes que estar manejando Todas las posiciones Y tú como golpeador Tienes la Quadful Para poderles Dar con todo Les puedes pegar Uy No la atiné Espérate Ok Creo que Espera ¿Dónde están los contrarios? Mira Por ejemplo Ese güey Ahí le pegas En algún punto No No le pegué ¿Neta se zafó? Que la Pues que está pasando Eh Bueno Como que Como que por ser tutorial La computadora Hace todo solo ¿O qué? Oye Es tutorial Hombre Tengo que Nah Mejor me voy a poner acá Voy a meter goles Hace Hace todo La computadora Vamos a ver Vamos a ver Si la podemos quitar Uy Vete para allá Por estos aros No va a pasar nada No es santo Desgarriate Allá va el disparo Consigue pararlo A ver si ya me la pasan Por favor No Gracias Que tanta gente Tan amable Bueno Puedes derrapar Para evadir Puedes driftear Con la escobita Irá Tremendo pase Ya tienes el pasecito Y le valió Porque le Pues que pasó Interceptado No me la quieres pasar No No te vengas abajo Por ese fallo Neta Ahí está Como que se pierde Uno bastante Pero si entiendes Del juego Entienden Lo que estoy haciendo Ya murió Bueno Pero este es el tutorial Como quiera Tienen automático Ya no pasa nada Bueno Ahora vamos con la del buscador Tiene modo pvp Tiene modo carrera Y tiene modo cooperativo Obviamente Nos vamos a meter Al player Contra player Entonces si alguien lo tiene Es tu momento De poderte enfrentar Al único Inigualable Señor Mimtumtum Ya mi No me gusta la cámara No Pues con Cámara ¿Quieres papi? Ok Entonces al buscador Vamos a agarrar Un güerillo Un güerillo chiquitón Ahí está Acá bien chaca Bien chaca Mi compadre Para que no Ándele Bien chaca Mi compadre No le puedes poner Tatuaje No No se puede poner Tatuaje Me lo puedes poner Acá en Batiki Ahí está Mare un poco Tiene Este Creo que el quitarle La No se si sea Por haberle cambiado Los cuadros A 144 Es algo De los cuadros Probablemente Por las cinemáticas Están a 60 O 30 Y este Está a 144 El juego Ahí está Ok Tenemos que Encontrar Esa madre Pulsa para Seleccionar El buscador Y cambiar De posición Normalmente Tienes que Encontrar Primero El snitch Pero por ahora Vamos a Aferrar Los Ya jugarás Luego Al escondite Con el Hostia Chaval No es fácil Seguir el snitch Con la vista Concéntrate Para no perderle El rastro Mantén el revés Ok O sea Con el 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 Mantienes La cámara En 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 El objetivo Que quieres Ya sea Este Las La pelotita Ya sea Las Entonces así Controles más La cámara Más o menos Como en el Rocket Si Si latina Los aros Dorados O sea Mira Saben Para quienes Es un trabajo Esto Para el Yo creo Ok Esta vez Tendrás Que encontrar El snitch Primero Durante Un partido De verdad Tu rival También Lo estará Buscando Presta Atención A los Estellos Dorados Y al Aleteo De sus Alas No le puedo Dar A los Aros En serio Este Está complicado De atrapar Gente Vamos a meterle Turbo a la Escobita ¿Para dónde se fue? ¡Ay! O sea Cada aro Que vas Agarrando Sube La La Cosa Amarilla Supongo Ahora Y aquí es donde Lo tengo que agarrar Con la boca Ahí está ¿Qué tal, eh? No, si Ni todos Unos Coba Buenera Pues ¿Qué trae? Trae la de la escuela Papi Pues esas, no ¿Qué pasaba Cuando jugabas Con los balones De la escuela Todos acá Todos rotos Este Ya así En la última Se punchaban De la nada Ok Ahora toca Ahora toca Toca partido Completo Si Te recarga El turbo La La de esta Entonces Tú manejas Todo el equipo Completo Está muy difícil Mi niño Y mira Vas contra los Weasley Que son como Veinte de familia Ok Ok No, en serio Ok Nada más que yo Yo me tengo que poner A defender Gente Porque Yo sé Yo sé que mi compadre Va a andar a call Déjame todos los goles Mira Vamos a ver Si la podemos Tumbar A ella Hija de O sea Se supone Que los puedes Tumbar De su escoba Al momento De quitarles Como que La postura Por estos aros No va a pasar nada No te vengas abajo Por ese fallo No, en serio Ay, tengo que golpearlo Qué wey Ha robado el papel Ahí le metimos Un trancazo Entonces ya Quitándole la postura Listo Ok Ok Es hora Es hora De carrear al team Dirección equivocada Como Antes para allá Te pierdes Te pierdes bien duro Wey Vieron como cambié De jugador Ah Papi ¿Cómo que he fallado? ¿De qué hablas? No No Damela papi Ok No No, no, no Ahora sí Gracias Ok Entonces se entiende un poquito Ve por la snitch No está todavía Todavía no aparece Ay, acaba de llegar Un pinche De billetudo Acá Ya me perdí Wey Eh ¿Qué está pasando? Paradón Paradón No Ok La recuperamos Y luego el arquero Te puede marcar Tu posición O sea La posición Para darte Unos aros Para que te den Más velocidad Vean 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 Están muy pegadas A los aros No Que bueno es mi equipo Lo que no sé Lo que no sé Es si ganamos O tiene que ser A fuerza Ah ya la agarró Así de Ok ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los magic juegos salvajes? O sea O sea Creo que el concepto Mejor manejado No pudo haber estado No Porque yo creería Que si es bastante complicado El tratar de juntar Todo esto No 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 la agarró No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay güey Ese güey es un dios Lo que no entiende Es por qué la pasa O sea Como que Del pasecito Bien este Como que bien chill No hay nadie En mi equipo No güey Pues no hay nadie ¿Cómo quieren que le haga? No Como que tienes que ponerle turbito Ay de repente Ay de repente Llega Harry Potter Nah hombre ¿Qué es esto? Nah Está robado Pues ese güey va a ganar Un juego que no puede perder Es injusto Si es el Es el lore Santos Lores Batman A ver si se la podemos robar Güey Ay güey Ah vaya Qué buen pasecito Ahora a ver con mi compadre Cómo nos va Güey ¿Cómo se llama la saga? Pero es injusto Pero mira Lo matamos Le ganamos En el patio De los Weasley De la madriguera Yo siento Yo siento que el juego Está padre Está chido Yo sé que es sad Pero la verdad Es que mi Virgen interior Güey Está feliz Yo sé quién más Yo sé que A la que le encantaría Este sería Ángela Las Ninas Vale a 150 Se supone que Las Ninas Vale 100 Y en teoría Cuando la atrapa Se acaba Pero acá Como que Le agrega puntos En algún punto Muchas gracias Ok Listo Hemos encontrado Unas escobas Que teníamos de sobra Por si las quieres Hasta las hemos limpiado Y todo No ¿Me van a dar escoba vieja? No es cierto ¿Dónde está la Nimbus? Ah mira Puedes subgradearlas Güey Mira la comete Sea fugaz clásica Ahí está la Nimbus ¿Qué tengo que hacer Para desbloquearla? ¿Billete? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde le ponemos? También tienes puntos De habilidad Ah Ahí la puedes subgradear Muy bien ¿Habilidades? Pues todavía no Supongo que todavía No las desbloqueamos Ok Mi equipo Jugar para mi equipo Déjame hacer un cambio Aquí Este no lo Configuré Mi niño Nomás le piqué Y dije No, pues no Para distinguirlos Mi bro Porque está Está complicado Ah mira ¿Le puedes poner El numerito? Bueno No le puedes poner El chupas Nada Como que no le puedes poner El chupas Mira Le puedes poner El loguito Muy bien Tiene celebraciones Celebraciones De gol Gestos Tu varita Papi Desbloqueas Varitas Wee No sé Qué más haya A ver Tienda Que me los Weasley Lote O sea Oye La Hermione La Hermione No sé Es pura cosa Estética Ah no Mira que están Los modelos De las escobas Y las varitas Ah pero ya tenemos Dinero Espera 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 Tenemos dinero De este ¿Cuál? Esta mera El uniforme Ateris Yo creo que no lo metieron Papi Se les olvidó Les dije Le dije acá A la raza A la raza De Warner Por favor papi Podrías Podrías meter Ateris Ok Y la escoba ¿Dónde era la escoba? O sea Mi amor No me acuerdo Dónde era la escoba Gente Qué carrera Fama Tiene pase de batalla Yo creo que la invención De los pases de batalla Lo mejor del planeta Para las compañías A ver Rendimiento Aquí está Ok Clásica Y la escoba Que compré Papi Ah chis ¿No me la dieron? Se la comieron los gatos Oye Sí ¿Qué pasó? ¿Quién la tiene? Acaba de llegar Un pinche De billetudo Al canal ¿Qué tiene mi escoba? ¿No era skin Para la escoba? A ver No, no No era skin Era la escoba Tal cual Creo yo ¿O no le gasté? ¿No se le gasté? ¿Cómo no? Estrella fugaz Modelo 3 ¿No será que no la puedes Utilizar todavía? Se perdió No, no sé Yo Me acuerdo que era una estrella fugaz Ah Aquí está Si es un skin Ok Este era lo que quería ver Entonces O sea No cambia No comprando una escoba No te va a ser mejor O sea Vaya No es pay to win Eso voy Es nada más skins Puras skins Puros cosméticos Ok Está bien Bueno Vamos a hablar A mi compadre Dame pinche Compadre No me saco De aquí A este O sea A mi compadre A ver si ya está listo ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda padre? ¿Ya está listo o qué? Ya Me estoy en la última Posición ¿Ahora? Soy el buscador Ahora Échale Ah Todavía te falta Todavía te falta El partido entonces Ajá Datela Datela Terminalo Me voy a echar uno de pruebita Vale Vale Dale Ahora Para con mi compadre Streameando acá A lo de chidi Sí Tienen estadística Las escobas Pero lo que me refiero Es que No por comprar el skin O sea Las vas subgradeando Pero no por comprar el skin O sea Yo pensé que era una escoba diferente No Pero no solo es el skin Entonces No te has subgrade De nada Ni nada Eso está padre Porque entonces el juego No es pay to win Porque luego pues Las tiendas las ponen Y oye Es que esto está mejor Que el otro Y no aquí no Aquí no más Es como Como que cosas coleccionistas Siento que es O sea Este juego es muy fan service Bien cabrón ¿No? De que Ah mira lo que te gusta Mira la cámara acorazada Papi Ay por si Mira No la chava No 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 Esta mujer No Esta mujer No Y mira el Draco Galanazo La genie El Cedric ¿O no? Se mueren mis niños Por los que no han visto Harry Potter Pero bueno Ahora Yo siento que Una de las cosas Que la gente se va a preguntar Que yo también me lo preguntaba En el momento Es porque El juego No se integraba A Hogwarts Legacy Que es el otro juego De Warner Que es este El RPG Gráficamente No tiene nada que ver En el momento De jugabilidad Yo creo que Incluir A como se juega Esto Meterlo en el otro Siento que No hubieran Quedado La neta Es muy diferente Y creo que Un tipo de juego Así Con las Con las gráficas Que tiene Creo que Basta ¿No? Mira la campaña Cerrotero Cooperativo Mira Jugador Contrajugador Exhibición A ver práctica Nos vamos a evitar Contravoz En lo que Mi compadre Acaba ¿No? Entonces este Ya salió Jugador Legacy No te ve No wey Apenas va a salir Esperemos Salga pronto Va La mente La iba a pasar Wey No se que hice Una disculpa Ah viste Evasión papi Te la regalo Entonces no Estas gráficas Están bien Como para Lo que es Siento que Las otras Gráficas Hubieran sido Muy pesadas O a lo mejor El juego No hubiera No hubiera Estado Bien No se Wey Así Así se ve Se ve bien Más caricaturesco Como que más Arcade ¿Dónde está wey? Dale papi Suéltala No la suelta No pues es que También No hay Beticos Pero no nos grites Wey Estamos aquí Papi Estamos cerca Estamos Estamos casi En el mismo Cuarto Wey No Está gritando Wey Hey ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Hey Espera A ver Stop Mira ¿Qué pasa? Ah Están Están A ver Mija Dámela Quédese No Pues la agarran Y la traen Nada ¿Qué es eso? Tiene un límite Tiene un límite El techo Uy El derrape Papi Uh Pásale No sé Si nos darán Cosas Por andar Haciendo Esto Puedes tirar Desde lejitos A ver Agárrala A mi rey Para quitártela ¿Y qué tan lejos Puedes tirar? ¿A poco puedo tirar Desde acá? Y se va recto ¡Oh! No tiene No tiene Caída De balón Y le va a haber Pase bajo Pero No Pues sí ¿Para qué pasarla Alguien? A ver ¿No tiene caída? No Mira Donde tiras Ahí está No hay grave En el mundo mágico No Si hay papi Pero no aquí No aquí A ver Yo voy a practicar Los pases Porque el chile Estoy bien Para pasar Y luego Para agarrar El pase No es fácil Porque te la tira Te da como que Una zona Vale Casi meto La bola Ahí Te da como que Una zona Específica Para agarrarlo No me párate A poco Ok Listo Te viene Rivals Yo creo que sí Yo creo que sí Fuera Fuera de broma Sí Si lo veo Si lo veo posible Un rebas 3 contra 3 O O desafío Quidditch ¿No? O torneo Quidditch No hombre Capinando No papi Nada Expulsados De torneos De videojuegos Aquí no Tienen opinión Primero hay que jugar Legal papi Ok Ya Vaya Lo que quería Lo que quería ver Si le podían fallar Si se puede fallar No 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 llega ¿Cómo ven gente? ¿Cómo ven? Gente Gente ilegal Tratando de dar consejos En videojuegos No hombre Copa Banorte De Quidditch A ver Dame Pase Ahí va a estar Mi compadre Todo el juego Va a estar Con la manilla Levantada Nada más Aquí estoy Esto del derrape Es lo que a mi me constipa Como que tienes que acostumbrar A A la situación Ahora No sé si hay algún tiro especial Algún tiro fuerte Porque ese tipo de cosas No te lo enseñan En el tutorial Miren Ahí te Ahí te marca Como que la zona Del pase No Vale Le pegó Un zape Que cool Le digo Quítate Wey El guardia Tiene una habilidad Que manda un pase Mega largo A ver Vamos con esta Vamos a pedir el pase A ver Pásenmela Ahí estoy A mi ganas Está pasando ¿Qué es eso? A ver A verlo Por ejemplo Si Y el pase De tierra Eso que Ok Pues es como Que wey Te la voy a pasar Abajo O sea Necesitas comunicación Te la voy a pasar Abajo Para que vayas Acá Pecho Tierra Ahí está Ok Hemos dominado Los pases Salió de la práctica Perfecto Si Tiene su chistecito En PvP Lo usan como autopase Eso A la madre Llegaron los expertos No me digas esto Pichí compadre Aún no ¿Cómo que no tengo Amigos guardados? Neta Impedir ¿Y cómo guarda? A ver Busque de jugadores Introduce Nombre de jugador O sea No lo puedo seleccionar De Steam Ahí está Mi sesión iniciada Como Warner Y lo tengo que Buscar como El nombre de Warner A ver Supondría A ver si le atinamos Al ¿Alguien sabe Cómo se llama Mi compadre? Aparte de Ismael Ismael El Rosarito A ver Déjame ver Si en su stream Aparece Para irle Mandando solicitud A mi compita A ver ¿Quién sería Tuntún Gente de la saga? Aquí se les hace Parecido Pícale Continuar Compadre Para ver Tu nombre Si no No lo puedo ver X Ah Gracias Ok Entonces está Con el otro Así lo tiene Pero entonces Este es el de Entonces es el de Warner Creo A ver Introduce El nombre De juego Que quieres Invitar Ya se puso A ver Skoda Mi compadre Con Espacios ¿Dónde? Invítame Para probar ¿Lo tienes? ¿Lo tienes King Hager? Te invito Nada más Pásame tu usuario Para ver Cuál es Y te invitamos Es de 3 ¿No? ¿No? Tuntum Sería El truco Por supuesto Tuntum Sería Un símbolo Un símbolo Mágico Símbolo De emoción Oye compadre Ya estoy Listo Creo dice Para que te pueda Yo invitar Este Vete a Tus amigos Para ver Cómo te llamas En acá Es que Yo no te tengo Agregado En En Warner ¿En Warner? Ah Y aquí me sales Conectado ¿Tú eres el Ah sí? ¿No? A ver ¿Sí? ¿Invita? Ah no Ya está Es que no me salía Ok ¿Ya invitaste? No 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 te invité Como dijiste Que ya te salí A ver Invítame tú O sea Ya me sale A ver Este Pero no me sales tú Acuérdate que te pones Sin conexión Porque eres Extremadamente Famous No ¿Cómo crees? Invitar al grupo ¿No? O solicitar unirse A ver Solicité unirme Contigo No me digas Que necesito Plus ¿Cómo que plus? ¿Lo tienes en play? Me lo dieron en play Compadre Este Ah es que yo lo había pedido En Steam Yo también Compadre Yo también Compadre Y entonces Compadre Está maldito Para estas cosas No No Compadre Pero pues Si Yo lo pedí Yo lo pedí Ok En primer lugar Bueno algo que no sé Hay crossplay Hay crossplay Debe Debe haber ¿Puedo invitar? Quiero creer que sí A ver Te invito al grupo A ver si tú puedes venir aquí No me pide plus Detalles No pues eso Si eso se necesita Lo compro de volada Eso es lo de menos Va pero Pues cómprate la Sí La de Un mesecito Ajá Un mesecito Bueno Muchas gracias Gran 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 En mi Gover Demostrando Todo Que necesitas Para jugar Este Para que no Le pase O sea Bueno gente A quien invito Pues Que es de tres Esto En lo que mi Compadre mete El tarjetazo Ah mire Puedes coger Tu Ok ¿Cuál es el 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 Keto El ¿Cómo se llama? El mejor O sea El Con el que sea ¿No? El más barato Me va a dejar jugarlo ¿No? Sí 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 Ok Invitaciones De amistad No puedo creerlo Ya niveles 38 Aquí A ver Este Este güey Nos va a carriar Espérate Espérate ¿Cómo que 12 meses? Roquero 27 Mi compadre Siempre Fue una situación De las más difíciles Del planeta No pero ¿Cómo es que Es el nivel 38 0 Ese güey O güey O güey Ya Ya salió El juego Le voy a decir A mi compadre ¿Y ahora qué pasó? ¿No te deja? Sí No no Sí No 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 O sea Que le voy a decir A mi compadre Aquel Que Ah al otro Sí güey Al otro Sí 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 Quedo mal Yo güey No 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 Ese fue culpa De ellos Y lo primero Lo primero Lo pedí Para acá Entonces mi compadre Lo va a jugar En play 5 Al parecer No 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 Yo pedí acá En Steam En Steam Ok A ver Sí salió el 3 de septiembre La edición física Deluxe salió el 8 de Va a salir el 8 de noviembre Y para Switch Viene a finales del 24 Este juego Sí se ve ideal Para Switch Yo quiero ser el golpeador Ok O ya hay un golpeador A la madre No 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 Tú escoges Déjame Ahí está Ya te silencio Como ustedes digan Ok Tú escoges No Mira el chile no sé Vamos a darle A ver qué sale Eh Multijugador 3 contra 3 Mira ahí escoges Güey ¿Tú qué quieres ser? Ok Golpeador ¿Quieres ser golpeador? Sí Ok Mira que ese güey sea Buscador, cazador O no sé El que sea El que sea más alto Para que vaya por la Ok Que va más rápido Y quiere ser guardián Ok No me acuerdo Del tutorial del guardián Pero es lo único Que la gente no viste Y está bien chido El portero El que juegue con el peor Vaya escoltando al buscador Así le quita la presión Ah pero ya te Mira Ya llegó el bucetich papi Ahí tira la primera El primero ya me lo ¿Y el pase de chill? Ahí va el primero Le va a pegar Uy se movió No quiso No entró Yo pensé que si había entrado Este era como de práctica Ah era la práctica Ah la madre Ese calentamiento Ese calentamiento ¿Ves esos güeyes? No GG Déjame decirte Una pérdida de la cantadora Ahí está Ahí está El primero Que le pego Eh le pegué Le pegué Oye pero si había escogido Al guardián ¿Por qué yo no sé El guardián? Así se hace ¿What? Ok Anotó alguien más No No esquive Ah ya estoy De guardián Ok Ok ya No Está bien perro Ser guardián Está bien perro Ser guardián Ahí está Ahí está el pasecito Gente Y luego es Wow No pues estos traen imán ¿Eh? Si les saben No Se está Tundiendo Guardián de tres Pero ya se lo va a dejar Automático Ay Esquive Güey Ya venían por mí Güey Gente Help Viene la snitch Güey La regué Bueno Tres de ti Compadre Ten cuidado Ahí está Buena 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 Oiga Esta Está muy complicado El El ser portero ¿Eh? Ah si Ser portero Tienes que Que saberle O sea Una cosa Es tener Una sola portería Güey Aquí tienes tres No Le tiran Desde lejos Mételas más Miren gente Para el primer partido ¿A dónde está mi compadre? ¿A dónde está mi compadre? No lo veo Aquí tirando Tratando de golpear a gente No le pegué al poste En serio No La batalla por la snitch Terminó Pero la guerra Ah el equipo contrario La agarró Si la agarraron Son los otros Ah o sea Son escenarios Distintos Ok Entiendo No mames No es cierto Ok O sea Tú andas En tu cámara Defensiva Y yo ando En la cámara Ofensiva Ay güey Ande güey Cálmese No se meta conmigo Y la cazadora pasa Venga No güey No güey Qué pex Son estos güey Estos güey Y son magos Un chingazo este Y ahí va uno Va uno Golpeado güey Si yo güey No sería más fácil Con maos No Ni de chiste No güey Espérate Ya turdió uno más Dale pega otro Compadre Pero tú estás Tú estás en otro juego Güey Estamos en otro juego ¿Cómo que estoy en otro juego? Ah no Si tú eres celoso ¿Verdad? Ok No olvídalo Yo dije Bueno No me canches Compadre Primero plus Y luego Dije Dije Cabrón Si estás aquí Si ando Ando aturdiendo gente Ok Si 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 Ya vi Pásala No Claro No 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 hay manera Tus vatos Traen la Traen la túnica puesta Y todo el show Si güey Estos güey Están allá Desde Howard Nos lo están clavando Diciéndoles que no tienen que volver a casa Pero no pueden quedarse Ok Pero ya entendí entonces Nada más O sea se juega de tres Y nada más tienen las tres posiciones Y ya te quedas güey ahí güey Si Mmm Entonces El que Es nivel alto Quiero creer que Pues le ha de saber a la movida de la porteriada ¿No? Ha de ser el bueno No en teoría Eh Quiero creer Pero a mí este nivel 44 Y nivel 39 Las medallas Gente ¿Por qué Para todas Hay tryhards güey? Y nosotros nivel 4 Apenas Si Ok Golpeador Cazador O sea todos tienen su guardián Su cazador Su golpeador Su cazador Su buscador Su cazador Ok Ok Ahí está güey El de level alto Nos subió el MMR Probablemente La otra es si hay alguien nuevo Gente Es bienvenido Para que Para que venga Y se divierta Con nosotros Pero por ejemplo Mira a mí me dice Que tú eres 0 Yo 5 Y el otro 0 Pero adentro del juego Dice otra cosa Como que nomás Dice otra cosa Ajá El juego Es un poco del juego Tiene muchos Ok Ok Mis teclitos para evadir Espera no más No más que diga Cuando aparece La snitch Porque si no De pene Mr. Vino O sea Pon tú que sí Igual Igual no acá A lo mejor Como que lo más jugado Pero Este tipo de cosas Los fans Son los que lo traen Son los que lo van a mantener Güey Güey Está nada Ese güey ¿Qué está pasando Con esta gente? Con nuestro portero Ok Ok ¡Hala! Va a dolerle por la mañana ¡Tanto! Ok Nos topamos con otros Profesionales Del lado De mi Ok Ya le pegué a uno No tengo a quien pasársela Ahí la pedí La pedí La pedí No wey Si los otros estaban perros Están el doble No ya me tiraron El de la honra Padre El de la honra Santo cielo Bueno ahí me tiraron De la escoba Gente Estamos en rehabilitación Ah ese güey Güey No salimos De nuestra portería Ni vamos a salir Güey Ese que no recordaba Lo cruel que puede ser Un gladger Hay que andarse Con más ojo Ya va Ahí le pegué al primero Esos güeyes Se la pasan golpeándonos O sea Están muy Muy perros No ve wey No me deja ni Ni hacer nada No pues ¿Qué nivel son esos güeyes? Pero ¿dónde está? No La snitch ya salió Sí güey Tranquilo Tranquilo Buena La regué La volví Bueno yo no sé Donde están Dando una macaniza Sí Se la peló Mi premito No hombre Mi pinche pelota Madera Ese güey está hackeando Ahí está Ya le pegué al primero No Qué arrastrada Me puso con la snitch ¿Eh? ¿Qué pex Con este hombre? No Ve ¿Qué es eso güey? No le falló Ni un aro Yo creo que Teníamos que sacar A mi compadre güey Porque No sé güey A ver si nos dan Matchmaking Un poco menos Cabrón Ah bueno Solamente A ver a alguien nuevo Que lo tenga por ahí ¿No? Porque no mano Están tocando Los campeones De gripping Era todo lo que da No mames Ok Debe de haber Este Una Una parte fácil ¿No? Esto Espérate Ok ¿Tienes alguien nuevo? Es que Pues yo digo que entre los dos Porque los que tengo Están en nivel 17 Y nivel 22 A ver ¿Qué vas a escoger? Golpeador ¿Verdad? Golpeador Golpeador Sí Ay güey ¿Qué hice? Ok Dale Escoge Déjame El tutorial No hombre Está larguísimo Hermano El tutorial Era un chorro A ver Deja a ver Si cambió Nah güey No 45 26 247 Ah güey Pero tenemos al A un nivel 2 Al otro Help Acá Ya no salió tantos Trajé a ver si acá salió El pinky juego Warner Banealos Tatito El chill Ay Es que hubo mucha gente Que estuvo probando el juego Güey O sea Se hicieron muchas vetas Y cosas de esas Mandan a mi compadre Para pasarle esta La madre güey Ando acá abajo A ver si la pasé A mi compita Hay que apoyarlo güey Porque está cabrón No Ya le pegué el primero O el segundo Está Está nada Está nada Ese güey Eso debe doler No 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 A pinche bola No llegó Ahí cayó el primero Ahí cayó el primero Él le fallé güey No Nos duermen bien bonito Sí Qué verdad Yo ando golpeando Pero Está No 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 Tienes Tienes Hay que acercarse Muchísimo Otro golpeado Te bloqueo uno Felicidades Órale güey Ay Buena Pues bueno El otro Ah Pero yo soy el guardián Cuenta Ok No Casi güey Nah Su madre Ah El vato Le canceló El 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 golpe No Qué es esto Es el cazador Todo loco Ándele güey Ándele güey Ahí va solo Va solo Va solo Va solo Va solo papi Nosotros Let's go Güey Buena Venga güey Venga güey Venga güey No la agarraron de ellos No sé Qué la agarró Según ya Nosotros Güey Sí de nosotros Ahí está Buena Buena Ah ese güey Nos está carreando De una manera bien Cabrona Madres El cazador El cazador Toma Bueno ¿Qué? ¿Cayó el primero? No 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 llegué güey No hay manera güey De parar eso No estoy jugando En Playstation 5 No se movió Ah no Ahí está Ahí está güey No bueno Ok No me aturdieron No me aturdieron No me aturdieron Ah güey Eso No hay mapas Con público No lo sé No lo sé No lo sé Si hay muchos mapas Pero no sé Si hay mapas Con público Debería de haber El cazador pasa No qué guay ¿Por qué? No penas Que iba yo a llegar La pelota me llega tarde ¿Qué fue con la cámara? Ok Uy ahí está güey Vaya güey Hasta que atrapé Una No Ahora sí Me aplicaron la fintiña Nuestro respeto La batalla por la Switch Terminó Pero la guerra continúa No va Estamos a 10 puntos No tomen de ganar El primer partido Venga Venga No Lo quité No güey Le pegué Y ahí va Cuidado No este güey Dale papi Lúcete Buena güey Buena Perrillo Ah su madre Iba atrás de ese güey Ya eh Ese fue el final del partido Justo a tiempo Creo que volvieron Yo fui la defensa Ahí estuvo buena Ah ese güey Nos pegó una carriada Dura güey Con la snitch Ese principio gente De nuestra subida A la cúspide Del Quidditch Es cerrado Y eso todo Espérate David Si no me quitan Mi mérito Ni de mi compadre Claro Si yo Atonté varios Ok Aquí hay puntos Como la runa Si no las tienes Siempre te ganarán Además Debes desbloquearlas No pues claro Si ve que también Las escobas Este Son otro pex Ah Pasa mi compadre El El zamoti A ver si quiere repetir Güey Ah Menos mandó Sí Ni a Dios dijo Güey Oye Acaba de llegar Un pinche Oye Me encuentra bien rápido Esto Decidate Creo que las Dicen que mi chamba También Debo de ir Por el Buscador Del otro equipo Güey Sí güey Sí 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 cuando Cuando sea lo Del snitch Tienes que ayudarlo A ver A contra Quien nos toca A ver Esos güey Han de estar jugando Un universal Yo creo Ok 23 22 9 Ahí está el mapa Con público Gente Los escucharon Para los que pedían Haz gesto papi Haz gesto Ya 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 saludé Sin duda Será un partido Fantástico Ande güey El primero Padre no Se le quitaron A mi compita Ay esquive Güey No Güey Ya tengo que Posicionar Este güey Ay Ay Dijo algo Tu compadre He's talking shit Ay Acaba de llegar A ver Carrea Nos Papi No nos Hables Ay Ay Ahí Ahí está güey No no le pegue Dale güey Buena atacada Ande güey Ay Me tumbaron güey Cuidado Hay que tratar De protegerlo Que ese güey Anota Buena Buena Eh Vieron gente Ese es portero Para que se echen Ese pinche trompo A la uña No no Me evadió Me evadió Venga compadre Venga compadre La falló La falló La falló No Que está interesante La perspectiva Del Del guardián Pero es que se mueven Muy rápido No La regué Golpe Desastroso Ahí está Órale Ok No Acabó Me dio doble Me pegaron dos veces ¿Por qué dio ¿Por qué dio Jiribilla eso Gente ¿Qué pasó? No sé Le tiré Pero no Vaya Se acabó La carrera Por la Oh Le atraparon El snitch Aquel güey Pero no No dijeron Que había salido El snitch Todavía Sí Ya estaba Ok Ok No No pude esquivar No lo creo Que terrible Imprevisto Vamos 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 papi ¿Dónde están Güey? Necesito ayuda En medio No Este güey No Güey Fuck No 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 la agarré No la paró ¿Me puedo meter con todo y bola adentro? No güey Ah ok ok Ahí está Buena La tuve cerca Yo saliendo Y la fallé Un golpe desastroso No No la agarré Grande Ah me dieron Me dieron Me dieron No güey Se metió El vato Hasta la Pin Que portería What ¿Qué? Nada 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 Deja de moverte Güey Es que este güey Cómo se mueve Güey Uy va a agarrar El snitch Güey Ese güey Está agarrando El snitch Se la peló Ay no le pude pegar Se acabó ¿Te agarraste? Sí güey O sea Patié No yo portería Güey Portería Güey Mi compadre Fue el que la agarró Güey ¿Te está hablando ¿Te está hablando el güero? Ganamos Venga Hello 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 We Messie Les digo Andy Híralo El MVP Hoy se parece a ti ¿Eh? Ah Lo hice bien Hello Güey Este ya me ve guapo Compadre Esa es la situación Aparte Compadre Gracias Ahí ya tengo Listo el cuarto Para que no nos vean Ah bueno Para escondernos Ok Ya le entendí Al portero Está difícil Pero Tienes que cerrarles El ángulo Que buena carrera Nos tiene mi compadre Como quiera Pero Ok Me alegro Ya podemos Ya podemos Invitar otra vez Güey A ver Ahora sí Güey Vamos a ver Si se une Si se une El lutatane Ah mira También me agregó Ok A ver Este Este que es Nivel Ok Oro Ok Estoy listo Gente Ya lo que necesitábamos Mira Dos Dos buenas Perdidas Dos ganadas Estamos ready Para la decisiva En este es todo Compadre Si 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 Bueno Pues la uno Es la mejor Hasta el momento Así ya se puso Bueno la cosa Mi gente Ay güey Que pedo con el escenario Este De hielo O sea muy chulo O sea Supone que Este es la Este es el escenario De la escuela De Del Victor Crone De ¿Cómo se llama? ¿Durnstrong? Algo así Ahí pide pase Mi niño Es correcto Favela Es correcto Padre Y pues si Nuestra duda Es que si había Crossplay Pues si hay Crossplay Señor Correcto Correcto Ok va Ah la más Es una Tres niveles Es 37 Ah no Ok No Uy buenísima Güey Bueno Ese portero Que onda Me la cambió El perro Al final Güey Sapea ese Para que se le quite Me quedé parado Se me olvidó Que no puedes Quedarte parado Si no Güey Pues te Te empiezan A golpear Te dan con todo Hijo del Pera Dale Dale güey Ok Ahí va Le pegué Le pegué Lo aturdí Pues Si Ah pero Hay uno de ellos Adelante Huele De esquivar Y me pegó Doble golpe Venga Venga Ahí está Buena Compadre Y este güey Está a punto De capturar La snitch Buena Buena Se les vino Encima Gente Yo golpeando Y esos güeyes Atacando Somos La máquina Muete 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 No güey Si la Estaba muy adelante Se me hace Sí Sí Vale papi Buena Buena Para su casa Ahí está Otro Golpeado Güey No le pegó Péguenle Péguenle Este güey No La cambió Con toda la intención No no hay María y mi niño Ya sé No hay nadie aquí Ok Cayó ese güey Ah no No cayó Quedó vivo Ok Cayó No es cierto Quítese la chingada Está mi compadre güey Esa cosita roja Es la que es la voladora ¿No? La que todo Sí güey No entró güey ¿Por qué no entró güey? Güey Este güey Ahí está güey Se la peló Toda güey El otro güey Atrapó la snitch Nice Ahora sí Vénganse todos Ahora sí El cachín Haciendo de las suyas Gente en escoba Ahí nomás Para que le anoten Para que se echen Echen ese trompo A la uña Excelente güey Oye Pero si estás cambiando Entre el golpeador Y tu guardián ¿O no? Sí Cuando me lo matan Me cambio Cuando te lo matan Bueno Ajá O no Tienes que cambiarte Todo el tiempo O sea Tengo que estar Cambia y cambia Y cambia Y cambia Nada más con el otro Pegas a pez Pero es más difícil ¿No? Ajá Y con el Con el Con el cazador este Pues tienes el bate Y tienes la Aquafel para pegar Es correcto Tienen las dos Es el que está usando Acá nada más Pero sí Tienes que irte cambiando Va, va, va Mira cálale Cálale ahorita Este es el último Raza Que no me voy a echar Y de ahí nos pasamos Al marinero del espacio Hostia Hostia chaval Si mi compadre Cuando me lo matan Saco al otro Dice A putas de habilidad Que se los pongan Los noobs Yo no gente Hasta les estoy dando Chas ¿No vieron ahorita La calidad de gameplay? No gente Por favor Eso mamona Nada Se me falló todo Esperemos que este partido Resulte mejor Que la última vez Que jugamos al Quidditch Está chequense Habla por ti Yo me divertí mucho Pero claro Yo soy mejor deportista Pero como que subes muy rápido Es mi idea No wey Buen bolazo Me dieron La cazadora La cazadora pasa Una pérdida Del cazador Con toque Se ve Andale Y ahí Haz de cuenta Te cambias Orale Con esto Weyes Ah no Le agarró la pelota No Eso debe doler Ay Es de la papi Buena Buena La campaña Te da cosas especiales El modo carrera Supongo que te va dando Moneditas y esas cosas Para que vayas Desbloqueando Y comprando skins Y madres así No Pero si estaba Pero si estaba ahí Wey En el arito ese Nah Chavalón ¿Qué le pegué? Bueno No pude esquivar Vamos a ver No lo vamos a alcanzar Wey Ok No Uy wey No Nos la aplicaron Wey O sea saqué 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 El interceptor Wey Dale wey Buena Uy pero le van a ganar La desniche a este wey De wey Así se hace Wey Muy bien Tengo alguien pasársela No No Me moví mal Uy wey Buena la ganó Wey La iba perdiendo Una pérdida De la cazadora Una pérdida De la cazadora Se la quitaron Uy wey Me lo volvieron a quitar Wey Pelón wey Necesito a quien pasársela Wey Wey Creo que la cagaron Métela papi Una pérdida De la cazadora Oh la madre Wey Ah la madre Me atropelló Este wey Ots ¿Por qué tanta Pinche violencia Hombre? Buenísima wey Buenísima wey Uy La golpeadora Tira a su víctima De la escoba Huele pego Wey Por qué Por qué Se cambió De cámara Así de repente Venga chapulín Venga 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 Nos vamos a ir Con una victoria Bestia Ve wey Se va atrás ¿Por qué se va atrás? O sea que le pico Wey Noo wey Este wey La batalla Por la snitch Terminó Bestia Le ganaron A mi compa Wey Si Ahora si le ganaron Una pérdida De la cazadora No Si No le pegó Wey No wey Pegaron estos weyes No ya se acabó Wey Ah la mente Mira Pero cada vez Fuimos más peleados Fuimos de menos a más Wey Si Un poquito más de práctica Y Les va a costar Y ves wey 51 y 57 Y la neta Les costó Denme unos días Y van a ver Aguántense La gente Lo tryhard A esta Si Mira si 49 57 51 En otros Con dos horas Ya les andábamos Dando al tú por tú Ah hombre Paso Paso Me gustaban Si Ya que le agarras La onda Si Entretiene bastante Wey Estás así Estás frenético Pero bueno Muchas gracias a Warner Por Por una Por habernos invitado Por la campañita Y está muy bueno gente Ya está Lo pueden descargar en Steam Consolas Tiene crossplay Como lo demostró mi compadre Está muy bueno Está divertido O sea Yo creo Yo creo que si te gusta Harry Potter Es un juego que Es un must Si o si Tiene muy Tiene horas y horas de diversión aquí Si wey Tiene muy buen fanservice Y todo eso es algo diferente Está Está tryhard Está padre Este El estar cambiando De posiciones Y todo eso Y una vez que le entiendes Pues ya la La situación fluye Pero bueno Pues hasta aquí El momento Atsito Que le entiendes Que le entiendes